El día de ayer terminamos la reparación de todas las casas que habían sido dañadas. Que el ministro dice que ya terminó de reparar todas las viviendas y al menos la mía y otras más de aquí de la colonia no las ha reparado. Es mentira. Es la demanda que esta mujer hace a las autoridades de la Fuerza Armada luego de enterarse que el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, aseguró que los trabajos habían concluido. Diez días han pasado desde que los habitantes de varias colonias de San Juan o Pico fueron sorprendidos con la explosión ocurrida en el regimiento de caballería. De que ya estuvo, que lo que iban a arreglar ya lo repararon, que ya no hay más ayuda. Otra habitante manifiesta que más del 50% del techo de su casa está dañado y que todavía está a la espera de la intervención militar. Toda la semana que no he salido yo por estar esperando a los señores para que vinieran y no han venido. Entonces estamos preguntando y nos dicen que en el segundo censo y ahorita van en la otra colonia y dicen ya vinieron aquí supuestamente, pero aquí no han venido poniendo cumbos, guacales, todo para que no se nos moje. Siempre se nos moja porque se nos moja, ¿verdad? Pero aquí estamos, hay preocupados cada vez que ya viene la oscuridad, que ya viene el agua. Techos, paredes y ventanas. Aún están sin reparar. Los afectados se quejan que las autoridades censaron después de la explosión con la intención de arreglar sus viviendas, pero aún nadie se ha presentado a resolverles el problema. Aquí en la colonia supuestamente ya pasaron todas las casas, pero aquí no vinieron. Solo pidieron los datos de la casa y nada más. Las familias afectadas tras la explosión y que sus viviendas aún no han sido reparadas, aseguran que están a la espera de que las autoridades hagan las reparaciones respectivas. De no hacerlo, vendrán hasta aquí, hasta el regimiento de caballería, para que sus demandas sean escuchadas. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Raquel Herrera.